El candidato por el partido político Perú Patria Segura, Rudy García Choy, del Distrito de la Victoria, realizó una caravana mostrando una gran aceptación entre los vecinos de ese pujante distrito. Comité de Damas, Juventudes y demás simpatizantes organizados fueron parte de este gran recorrido, mostrando así por qué Rudy García viene encabezando la intención de voto, gracias a sus acertadas propuestas para una correcta gestión en la Victoria. Estamos aquí en la Victoria, donde se ha realizado la gran caravana con el candidato de Perú Patria Segura, Rudy García Choy. Cuéntenos esta alegría que conmueva a todos ustedes. Contento con los vecinos, aquí caminando las calles día a día, y vemos el recebimiento de todos los pobladores, todos los vecinos de la Victoria. Tenemos vecinos de diferentes zonas, comerciantes, amigos de Matutes, a Espeña, del porvenir de diferentes zonas de la Victoria, que acompañan verdaderamente al señor Rudy García, porque creen en un cambio en este distrito. ¿Cuáles son las flaquezas que tiene el Distrito de la Victoria y por qué usted asistirlas? Miren, ustedes lo que más conoce, ¿por qué conocen a la Victoria? Por el tema de la delincuencia y el tema de la limpieza pública. Se han olvidado todas las autoridades, se han olvidado de este distrito. ¿Por qué? Porque hemos tenido la mala suerte de tener autoridades que no vivan en el distrito. Tenemos que trabajar con los vecinos de la mano, tenemos que trabajar con los empresarios de la mano para poder parchar esas pistas que tienen más de 30, 40 años que nadie se ha dedicado a parcharlas. El tema de la limpieza, existen ocho carros para hacer la limpieza de toda la Victoria. No es posible, vamos a tener que trabajar con los vecinos a educarlos a sacar la basura a su hora y dos veces por día vendrán los camiones para tener la limpieza en este distrito. Un mensaje a todos los victorianos en este 5 de octubre, ¿por qué marcar la S? En este 5 de octubre, no se olviden de acompañarnos a los vecinos que venimos trabajando por un cambio, un cambio de verdad. Queremos que marquen la S, la S en seguridad, porque este distrito tiene que tener una casa de la juventud, una casa de la adulto mayor, una casa de la mujer. Queremos ese apoyo. Muchas gracias y no se olviden de marcar la S. Gracias. ¡Rulho la alcaldía! ¡Rulho la alcaldía! ¡Rulho la alcaldía!